¡Agárrate, Yailin! Mamá Tarima te responde una vez más. Señores, recientemente Mamá Tarima en una presentación dijo, con reja y sin reja, como quiera estás que da. Con reja y sin reja, como quiera estás que da. A lo que Yailin respondió presumiendo los números que ella tiene. Las canciones que ha lanzado y que recientemente coincidieron con un tema el mismo día y Yailin triplica los views que lleva Mamá Tarima. Señores, todo el mundo pensó que eso iba a quedar ahí, pero no fue así. La noche de ayer, en un video en vivo muy cargado, la perve se dirigió a Yailin y dijo que lo que ella ha logrado ha sido a base de sudor, del sudor de su frente, y no se pongan creativos porque hay dos frentes, pero es de la de la cabeza, del sudor de su frente, no a costillas de ningún hombre. Dice la perve, lo me ve a sudor, no a costillas de ningún hombre. Y le presume el premio hit a Mejor Artista Urbano Dominicano que ganó. Le dice, después que me gané el premio te puse rápida. A mí no me hable de número, háblame del premio. ¿Qué pasa? Empezó a correr temprano Mamá Tarima, y antes de llegar a la meta estará cansada. Ella anunció una pausa, ya vuelve a los escenarios cuando tenga a su bebé, pero algo hay que hacer en estos meses que vienen hasta que ella tome de nuevo los escenarios y empiece a dar el show que ella sabe dar. Algo hay que hacer. Pues entonces, vamos a chipiar, vamos a rescotarnos de la que está dando los números. Eso fue lo que dijo DJ Topo, la tipa de la Topo, pero está rescotada de un sonido. Ahora es verdad que ella se va a rescotar. Algo hay que hacer en estos meses para mantenerse activa, para mantener el algoritmo. Y parece que está copiando de Rochi, porque mira cómo anda Rochi. Rochi está chocando con el movimiento entero. Con el movimiento entero. Ahora los números no valen. Ahora son los premios. Pero Jailín se ha ganado. Ahí le subieron una página de fan los premios Glamour. Creo que se ganó dos ahí. Explíquenme. Señor, esto pica y se extiende. Coméntalo, compártelo y dale like. No de like. ¡Buenos al marco!